Hola a todos y a todas, yo soy Detective Manhunter, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión os traigo la reseña del capítulo 7 de la serie Stargirl. Me ha parecido un episodio genial y muy necesario para la serie. Ahora os voy a explicar por qué. El episodio se centra principalmente en Cindy. Descubrimos un poco más sobre su vida y algo que me ha parecido muy interesante es que la base de la Sociedad de la Injusticia de América es la casa de Dragon King. No sabíamos muy bien dónde se situaba este cuartel de operaciones y ahora ya lo sabemos. Yo no me lo esperaba para nada. Aquí vemos a una Cindy totalmente frustrada. Pierde a la que era su única amiga, por así decirlo, porque siempre la estaba tratando mal y al final ya se ha hartado. Sigue sin poder pasar tiempo con su novio, que es el hijo de Brainwave. Y descubrimos que está deseando unirse a la Sociedad de la Injusticia de América, pero que Dragon King no lo quiere por algo que pasó en el pasado. Creo que han dicho que por su culpa falleció su madre o algo de eso. No estoy seguro. Creo que sí fue por eso. Y eso, ella está intentándolo constantemente, pero Dragon King no. Dice que no está preparada. Bien, descubrimos eso, que Cindy lo está pasando mal y ocurre algo que no me lo esperaba para nada. Y es que Cindy y Courtney empiezan como a hacerse amigas, por así decirlo. Incluso quedan. No entiendo muy bien por qué esto, no entiendo qué pretendía Cindy, la verdad, porque en ese momento ni sospechaba que Courtney era Stargirl y nada. Entonces, eso no me pega mucho con la personalidad de Cindy. Pero bueno, lo que más ganas tenía de ver era el entrenamiento. Y la escena no ha sido como yo me la esperaba, pero me ha gustado mucho. ¿Por qué? Porque Courtney empieza a cuestionar todo lo que dice Pat y todo eso. Y al final dice, no necesitamos entrenamiento. Y llega ella y se carga todo lo que había preparado Pat. O sea, se lo carga bien. Como que hace el entrenamiento ella sola. Bien, y claro, los demás se enfadan y ya se van de ahí. Y bien, ¿por qué digo que me ha gustado? Porque estábamos viendo a una Courtney demasiado buena. Y en los cómics es mucho más irritante. Y me gusta que hayan hecho esto. Por otra parte, Mike se enfada con Courtney porque esta no deja de pasar mucho tiempo con Pat. Y lo he visto totalmente innecesario esto. Yo creo que no hacía falta. Y por otra parte, tenemos que el hijo de Icicle, Cameron, le ha pedido a Courtney ir al baile. Un baile que se va a hacer ver en el instituto. Y esto... no sé por qué lo han metido. Esto... esto tiene que un calzador. ¿Por qué? ¿Cuántas veces habían hablado Courtney y Cameron? Bueno, una vez o dos como mucho. Lo he visto muy forzado, ¿no? Además, el hijo de Icicle dice que le gusta mucho Courtney, ¿no? Y lo vuelvo a repetir. Han hablado dos veces como mucho. Este tipo de cosas a mí me molestan muchísimo. Por otra parte, descubrimos que el hijo de Brainwave sí que tiene poderes. Bueno, lo habíamos visto, ¿no? Ya en capítulos anteriores. Pero aquí ya no solo escucha algún pensamiento suelto, ¿no? Sino que ahora es capaz de escuchar todos sus pensamientos de todo el mundo a la vez. Tendrá que aprender a ir controlando su poder poco a poco. Llegamos a la escena de pelea. Esta no me ha gustado tanto como la del capítulo anterior. Pero porque el listón estaba bastante, bastante alto. Pero bueno, ha estado bien. Y me ha encantado ver a Cindy con el traje. Está espectacular. Que, por cierto, el traje lo coge porque ya está harta de que todo le haya salido mal. Porque queda con Courtney, pero al final Courtney tiene que cancelar la cita. Porque va a ir con Cameron al baile. Así que ella ya se ha quedado sin amigas. No puede tampoco unirse al grupo de villanes de su padre. No va a ir al baile tampoco. Así que ya decide robar el traje, ¿no? Y eso, bueno. A pesar de que no me ha gustado tanto como la del capítulo anterior, ha estado bien esa escena. Y me ha encantado que Courtney pierda. Era lo que necesitábamos. Ver a Courtney derrotada. Porque ella estaba como muy crecidita, ¿no? Cree como que ella ya necesita entrenamiento. El resto de sus compañeros, sí. Claro, ellos, el entrenamiento es necesario. No saben pelear en equipo. No saben trabajar en equipo, perdón. Pero ella, ella no. Ella ya va de sobrada. Así que me ha parecido genial esta cura de humildad. Y bueno, Courtney habría muerto de no ser porque ha llegado al final Shining Knight. El caballero brillante o resplandeciente. No sé, es que no he leído cómics en español sobre el solo en inglés. Así que no sé cómo lo han traducido. Pero bueno, esto que llega y salva a Courtney es algo parecido a lo que ocurre en los cómics. Me ha encantado por fin poder verlo. Quiero ver ya el traje. Tiene que ser una pasada verlo en esta serie. Porque los trajes están espectaculares todos. Y vemos que el caballero resplandeciente o brillante reconoce a Pat. Y lo llama Stripesy. Posiblemente porque coincidirán en el grupo de los siete soldados de la victoria. Cuando Starman era Star Spangled Kid. Y ya para finalizar tengo que decir que este capítulo es de los más graciosos. Me he reído bastante, sobre todo al principio. ¿Ves? Me ha hecho mucha gracia. No me ha parecido un personaje tan irritante como en capítulos anteriores. Y espero que la cosa siga así. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado. Apoyad el video con un like y suscribíos para más. Hasta la próxima. ¡Gracias!